Tren con destino Sol, Aranjuez, próxima parada, Madrid, Chamartín, Clara, Campoamor, correspondencia con las líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de cercanías y líneas 1 y 10 de metro. Conexión con trenes AVE, larga distancia y media distancia. Train bound for Sol, Aranjuez, next station, Madrid, Chamartín, Clara, Campoamor, connected to cercanías lines C1, C2, C3, C4, C7, C8 and C10. And metro lines C1, C10, connected to AVE, larga distancia and media distancia trains.